¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabia82, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo juego, un nuevo juego de clásicos, clásicos que a mí normalmente me gusta traer al canal y en este caso nos centramos en el año 1998, un año donde salió un videojuego de point and clear relacionado con una de las mayores películas y joyas que han salido en el cine, Blade Runner. Y bueno, como ya sabéis, es un juego de Westworld Studios, ya sabéis, compañía que como ya sabéis, publicó el primer Command & Conquer, el primer Command & Conquer, Rezaler y todos aquellos juegos de estrategia que salieron de aquel género, y bueno, y publicado por Virgen Interactive, también una... de mi infancia soy muy fan de esa compañía porque hicieron muy, muy buenos videojuegos, como en este caso del Blade Runner. Y bueno gente, lo de siempre, ¿qué tenemos que hacer en este juego? Es un point and click, es un juego que también, en su época, lo bueno que tenía era la toma de decisiones. La toma de decisiones y que podíamos desbloquear distintos tipos de finales, me parece recordar, y sobre todo que a medida que avanza la historia, podemos... pues se puede cambiar el carácter de nuestro protagonista. Que en este caso el protagonista creo que era Ryan McCoy, ya sabéis, policía y tal. También se menciona a ciertos actores del elenco de la película original, pero bueno, no los llegan a... los llegan a nombrar de pasada, ¿vale? Pero bueno, lo que se centra en este juego es en el mismo estilo y en la misma jugabilidad y misma, digamos, época como la película, ese aspecto cyberpunk, ya sabéis, futurista de aquella época, ya sabéis como es en la película. Así que bueno, gente, lo dicho, cosas que quería, pues, rememorar de mi pasado, de mi niñez. Ya habéis visto juegos como Kongo, así como de Clásicos Expediente X, y bueno, Carmen Sandiego, y quería sacar este Blade Runner, que bueno, que creo que en su época, y creo que aún sigue marcando mucho para los nostálgicos. Así que bueno, gente, os dejo con el juego, disfrutarlo y bueno, espero que lo podamos vivir juntos. Que lo disfrutéis, gente. Hasta ahora. Blade Runner A principios del siglo XXI, The Terrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados presuscritos en la tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales, con el nombre de unidades Blade Runner, tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A este no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Los Ángeles, noviembre del 2019. Y estamos al 2017. Esa música, esa música, gente, esa música. Me voy a ir. Mi pequeña Lucy. He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena. Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Sólo una cosita? Señor Runciter, por favor. Ha sido un día muy duro. No quiero hacerlo. Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo. Está cerrado. Vuelva mañana. ¡Espera! ¡No he terminado contigo! Yo les dije que estaba cerrado. No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender. Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad. Qué casualidad. Igual que yo. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Este es el precio de la humildad. Sí. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quiere algo de virtud? ¡Oh, no! Mis animales no. Por favor, se los suplico. ¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto. Tiger, Tiger. Que tu luz repose en los bosques de la noche. BR-61661. Diríjase al cuartel general. Código 3. Repito, código 3. Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando recibí la llamada. Gracias a Dios. Pues toda la acción de aquella noche se limitó a una abuela esquizoide haciendo estrictis en el sector 2. ¡Qué bien está hecho el juego, macho! Y eso que es el año 98, ¿eh? El año 98. Este juego se hizo en el 98. BR-61661. Diríjase al recinto del cuartel general. Código 3. Repito, código 3. El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre. Un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia. Gutsa era de la vieja escuela. De esos que aprenden en las calles. Un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho. Porque es hora de que te dejes de chupar el dedo. Aleluya. No te emociones demasiado. Los otros birranes están muy ocupados. Holden tiene que comer con pajita. Gath está trabajando en el asalto a Tyrell y Steele está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre. Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada. Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale un billón de chingéns. Diez a uno a que eso no es trabajo de la unidad de detección de Rebs. ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Flaco. Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les dio oportunidad. Seguro que no. ¿Les pasaste por la máquina? ¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? A M, donde Runciter. ¿Asesina a tu animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, Flak. Ese toque, ese humor, que tenían también el juego, la época, el... La venda de animales era un negocio beneficioso y de prestigio, ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea. No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables. Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes. Curioso, curioso. Bueno, gente, pues aquí tenemos ya el cursor. Deduzco ya que ya tenemos todo controlado. ¿Vale? A ver, vamos a ver si... Creo que este juego tenía un pequeño tutorial, si mal no recuerdo. Vale. Aquí está el menú principal. Esto es lo que yo os decía, gente, que según el carácter que desarrolle el personaje, el carácter que le pongamos, el final es diferente, me parece, ¿eh? Pero no me acuerdo bien. Esto es corte del diseñador. Educado. Tenemos el normal. Luego está el arisco. Y luego el voluble. No sé, gente, es que no sé cómo... Yo lo voy a dejar en normal. A ver, lo voy a dejar en normal. La música la tenía así un poco bajita. Por si acaso, por el tema de... No sé. A ver cómo sale. Y el resto en alto, alto... Bueno, luego ya se tendrá que hacer las correcciones necesarias. Aquí, ¿cómo jugar? Para andar, haz clic en el suelo o en una salida. Para correr, haz clic varias veces con el ratón. ¿Vale? Cuantas más veces hagas clic, más rápido correrá Macoy. Para examinar objetos y hablar con la gente, haz clic sobre ellos con el botón izquierdo. ¿Vale? Normal. Combate. Para entrar del modo de combate, haz clic en el botón derecho. ¿Vale? Ahora ya me suena. En cualquier sitio. El cursor cambia cuando está cerca de un objetivo al que puedes disparar. Para disparar, haz clic en el objeto con el botón izquierdo, lógicamente. El ACI. A ver, ¿qué era el ACI? Vamos a ver. ACI. Para activar el ACI, el asistente de información personal de Macoy, haz clic... Vale, me parece que el ACI es esto. Lo que tenemos ahora en pantalla. Me parece que esto puede ser el ACI, no sé. Sí. El asistente de información. Haz clic en el botón izquierdo sobre él cuando empuñe el arma. El dinero de Macoy aparece en el lado derecho y en la parte inferior aparece una bala. Siempre que Macoy obtenga nuevos tipos de munición, se irán añadiendo más balas. Para seleccionar la munición que usará Macoy, haz clic en la bala apropiada. Vale, porque tenemos aquí... Sí, mirad. Tenemos aquí 100... Chinjen. Vale. La moneda era el Chinjen. Me parece, ¿eh? Y estos son... Suministros ilimitados. Bueno, esto será de la pistola. Vale, esta es la pistola. Sí, bueno. Y luego ya, atajos del teclado, bueno, C4, no sé qué. Bueno, cositas. Cositas varias. Esto es para cargar la partida, digo yo. Vale, pues volvemos. A ver, por aquí. Vale, por aquí viene ahí. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Vale, vamos a hablar con esto. ¿Qué tienes? Unos 30 animales muertos y uno con heridas graves. La tienda ha sido destrozada. Debería ver el cachorro de tigre de ahí dentro. Es una horrible tragedia. ¿Cómo se lo está tomando el viejo Runciter? En estado de shock. Ha estado Jimmiende quejándose sobre su vida despedazada. Te sentirías igual si los animales hubiesen sido tuyos. ¿Cuántos eran? Por lo menos dos. Hay huellas de sangre por todo el lugar. Debe de ser una visión repugnante. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte hasta acto por todo el techo y las paredes. Nunca me gustó el arte. Vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? Un trozo de cromo. ¿De un coche? No. Es cromo de un caballo. Cromo de un caballo. A ver. Aquí está. Vale. Este es el asistente de información personal. Vale. Pistas. Declaración de la gente. Trozo de cromo. Y el trozo de cromo me aparece aquí arriba. Que no sepa qué es el trozo de cromo. Bueno. Vale. Estos son pues declaración de la gente. Esto es para personas. Esto es me parece que cosas, objetos. Sí. Estos son base de datos de sospechosos. Y esto base de datos de escena del crimen. Vale. Perfecto. Declaración de la gente. Trozo del cromo. No hay nada más. Bien. Pues nada, gente. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, gente, vamos. Sí. Por aquí se entra a la tienda. Vale. A juzgar por la distancia entre las pisadas. Estaba buscando a dos hombres muy altos. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. El otro parecía mucho más seguro. Grácil incluso. Menuda pareja. A ver, vamos a hablar con él. McCoy. DPL. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz. Es la chica que trabaja para mí. ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto. Fueron dos hombres. Actuando en complicidad con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué aspecto tenían? Eran enormes y horribles. Y absolutamente malévolos. Malévolos. Bueno, a ver. Esto es una cámara, ¿no? Sí, una cámara que se ponía. Muy preciosa. Ella era mi cachorrita. ¿Tienes algún disco de esa cámara? Es inútil. Esos asesinos también destruyeron la cámara. Valían miles de chingén. Quizás les grabara antes de que dispararan. Quizás tengas razón en eso. Muy bien. A ver si hay algo. Creo que este es el disco de La Última Noche. Perfecto. Lo tenemos. A ver, vamos a seguir. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? Primero pensé que buscaban dinero. Pero no guardo nada en la tienda. Después pensé que querían robar mis animales. Pero empezaron a ejecutarlos. ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? ¿Tienes negocios con fabricantes de replicantes de la Corporación Tyrell? Me ofende esa acusación. Solo preguntaba. Oficial. En mayo pasado yo personalmente vendí al gobernador Colby un potro percherón magnífico. He sido invitado a su casa en tres ocasiones diferentes. ¿Parezco alguien que necesita tener mercancía artificial? A ver. Háblame de la tal, Lucy. No hay mucho que pueda decirte. Trabajó para mí poco tiempo. Tiene unos 14 años, con el pelo rosa. Una jovencita muy atractiva. ¿Cómo la encontraste? Vino a mí con una recomendación de Oglibis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. ¿La trataste bien? También como cualquier putita joven debería ser tratada. Oye, tío. ¿Tenía una mesa o algún sitio donde trabajaba? Solía comer allí. A ver. A ver, ¿podemos hablar más con él? Mira a ver si puede encontrar esa recomendación de Oglibis. Sí. Está por aquí, en alguna parte. Un segundo. Muy bien. ¿Veis, gente? Es que hay que darle hasta que se acabe la conversación por completo. Siempre puede haber pistas. Por algún lado. Aquí tienes. Muy bien. Vamos a ver. Huellas, declaración, huellas gráciles. No. Esto. Carta de referencia. Vino a mí con una recomendación de Oglibis en la zona noroeste. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Un perro de juguete. ¿Y qué? ¿Un perro de juguete? ¿Y qué? Pero... A ver, ¿eso qué es? El puesto de Houili en el barrio chino. Yo había comido allí. El puesto de Houili en el barrio chino. Vale. A ver. Pistas. Carta, declaración, entrevista, no sé quién. Envoltorio del palillo chino. El puesto de Houili en el barrio chino. Yo había comido allí. Vale. Es, vale. Pues estos son los chingyen. Este es el valor de la moneda de allí, de aquella. Vale. ¿Qué más tenemos? Una chocolatina. Buah. Nada importante. A ver, más por aquí. Ah, vale. Bien. ¿No es encantador? Bien. ¿No es encantador? Encantador. Muy encantador. Bueno, pues parece que por esta zona me parece que no tenemos más. Un escritorio que está vacío. Nada, volvemos. A ver, vamos a volver a hablar con él. Si podemos. A ver. Eso, corre, corre. Quédate por aquí. Quizás no haya terminado contigo. Exacto. Puede que no haya terminado contigo. Vale. Pues gente, nos piramos. Parece que no hay nada más. No. No me salían las cuentas. Asesinato de animales, ausencia de robo. Solo los animales pequeños habrían valido una pasta en la calle. Parecía más bien un acto de venganza. A ver, vamos a preguntar aquí a la gente que teníamos antes si... Si pudo interrogar a testigos o algo. Vamos a ver. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Esta mujer dice que vio a la chica que trabaja para Runciter. ¿Ah, sí? ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Vive al otro lado de la calle. Dice que escuchó un golpe anoche bastante tarde. Miró por la ventana y vio un sedán negro huyendo a toda velocidad de la escena del crimen. Un sedán negro, ¿eh? ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte hasta acto por todo el techo y las paredes. Vale. Pues gente, vale. Nos vamos al coche. Nos vamos al coche porque parece que no hay nada más. No. Bueno, es que el coche son como los de la película, ¿eh? Parecido. Vale, esto parece que es el mapa. Vale. ¿Esto qué es? El barrio chino. Mirad, el barrio chino. Luego vamos. Animales. Animales de Rúcifer. Vale, aquí es donde estamos ahora. Esto es la jefatura de policía. Y el apartamento. ¿Vamos al apartamento? No sé, por preguntar, ¿eh? Vamos. Pues si tenemos que trabajar ahí o algo. Mirad, el aparcamiento está en la azotea. Lógicamente. Vale, a ver. Esto es mi grande, tío. Vale, tendrá que ser por aquí, ¿no? ¿No hay nada más? No. Venga, pues para allá. A ver si podemos correr. Sí, sí. Corremos. Su número de planta, por favor. Apartamentos. Planta superior. Planta baja. ¿Vamos a la planta baja? Vamos a la planta baja, a ver qué hay. Ay, mira, mira. Ahí, aquí. Vale, es una calle. Es la calle... Vale, son los apartamentos de aquella. Mira, ahí está lloviendo. Es ambiente... El ambiente ciberpunk. Ahí lluvioso. Vaya pasada, tío. Vale. Digo yo que por aquí no se podrá ir. Venga, para adentro. Su número de planta, por favor. Apartamentos. Apartamentos. Macoy, 88F. 88, gracias. 88F, Macoy. Vivía con la mejor chica que he conocido. Tenía dos años y estaba llena de vida y amor. Me había costado casi el salario de un año, pero mereció la pena. Estaba bien tener a alguien cálido cerca después de terminar un trabajo sucio. Y la paga de retiro de este caso, me ayudaría a conseguirle un compañero. Ostras, tío. Vaya bueno esto, tío. Vale, deduzco que por aquí tal... A ver, ¿qué hay por aquí? Cosillas. ¡Hombre! ¡Perrito! ¿El perro no lo podemos tocar? Videodisco de escaneo. Dos imágenes aumentables encontradas. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Perfecto. Vale, mira, tenemos un ordenador. Vale, ¿qué hacemos aquí? Escena del crimen de Runciter. Vale, estas son las fotos de la cámara, por lo que deduzco, ¿no? Vale. Este, tío. A ver. Voy a empezar a dar un poco más de luz, gente, así que... Por si acaso. Vale, me parece que esto era... ¿Qué es esto? Ah, ah, vale, vale. Uy. Meca, se me escapó, se me escapó. A ver, ¿se puede ampliar más? A ver. No, no se puede. No, no, no. Vale, vale, me parece que esto había... A ver, el del mostrador parece ser el dueño, ¿eh? Sí, es el dueño. A ver, más. Vale, no podemos... No, no podemos. No. No. Vale, tendremos que ir iluminando por todo esto. A ver. Vale, ese es el tigre. Ese es el tigre. A ver. Eh, 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 espera, espera, espera. Ahí hay alguien. ¿Esto qué es? ¿Es un brazo? Esto es un brazo y una pierna, ¿no? A ver. Sí. Es Lucy. Es la chica del pelo morado, me parece. Sí. Vaya, Lucy, hazme una copia de eso. Lucy, exactamente. Ahí hay un conejo, tal... Vale. Claro, es que venía, mirad, estaba viniendo. Vale, ¿qué más podemos hacer? Esto sería la jaula donde estaba el mono ese. Vamos ahí al fondo. Donde el escritorio, ¿no? Me parece que es esa zona. Sí. Vale, mirad, si no me equivoco, cuando estuvimos allí no había nada en la mesa. Estaba vacía el escritorio. Y aquí hay cosas. Vamos a ver. Exacto. Un menú sushi de Howie Lee. Hazme una copia de eso. Menú de sushi de Howie Lee. Muy bien. Pues, gente, me parece que de aquí no hay más que escoger, me parece. Tenemos otra fotografía, ¿no? Escena del crimen de Runciter. Vale, vale, ahí tenemos una silueta humana. Un coche, por lo que parece, ¿no? Aquí tenemos otra vez al... Al tío. Bueno, que no vamos a sacar nada de aquí. Así que vamos a ampliar esto. Directamente. Vale. No puedo. Es este tío, ¿no? Ahora. Ahora, ahora, ahora. Él me resulta familiar. Hazme una copia de eso. Hazme una copia de eso. Hazme una copia de eso. Me resulta familiar, vale. Dice que le resulta familiar. Vale. Vale. ¿Podemos ver la matrícula del coche? ¿O algo así? Vale, vale. El coche... ¿El coche se amplía? ¿O no? Sí, 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 sí. Se amplía también. Perfecto, perfecto. Un coche terrestre negro. Parece que ha estado por el bloque algunas veces. Hazme una copia de eso. Sabía que le iba a decir. Lo sabía. Bueno, gente, pues no tenemos nada más. No tenemos más fotos. Vale, no tenemos más fotos. Vale. Pues este es el ordenador. ¿Tenemos perro? Qué grande. Bueno, gente, pues vamos por aquí. A ver. ¿Esto qué será? El sofá, las habitaciones... Vale. Parece que esto es whisky, un ventilador... ¿Esto qué es? ¿Para acostarse? A ver, esto será un balcón, ¿no? A ver, ¿nos asomamos? Sí. Ostras, tío. Mirad, ¿eh? Es más o menos así... Como los escenarios de la película, más o menos. El ambiente de Ciberpanga. Ahí, los escenarios... Tipo quinto elemento, por decirlo así, ¿no? Pero un poco más retro, por así decirlo. Vale, por aquí, ¿no? ¿Esto qué hay por aquí? ¿No puedo entrar? Vale, será el servicio o algo. ¿Y esto qué es? ¿La cama? ¿Nos acostamos? Retrato de un tipo privado de sueño. Sí, nos acostamos. Ya está, ¿no? Parece que hemos dormido. ¿O no? No, sigue siendo de noche. No, 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 no. Sigue siendo de noche. Pues... Nada. Nos vamos, gente. Nos queda un sitio. Eh... Vale, por aquí. Vale. Nos vamos. Su número de planta, por favor. Eh... La azotea. Planta superior. La azotea. A ver, ¿dónde nos vamos? Al barrio chino. Al barrio chino. Vale. El coche. Pues vale, gente. Nos vamos al barrio chino. Vamos al barrio chino. A ese barrio chino. Como tenemos el ticket... Vale. Aquí. Barrio chino. Ostras, como mola, tío. Clavadas. Las imágenes clavadas. Los escenarios, por así decirlo. El verdadero sushi era un lujo reservado para la élite, ya que la mayoría de los peces se habían vuelto radiactivos después de la Tercera Guerra Terránea. Los demás teníamos que comer nuevo sushi. Soja mezclada con líquenes del mundo exterior. Es que me suena mucho a este bar, gente. Creo que si visteis Bill Runner, la primera de Bill Runner, Harrison Ford estaba en uno de estos puestos, me parece. Estaba lloviendo y estaba parado en uno de estos puestos de barrio chino. Creo que hablaba con alguien o paró ahí a tomar algo. Vale, a ver, verde. Habrá que interrogar aquí a la gente. A ver. McCoy, de PLA. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Lo siento, tío. No tengo tiempo. Pareces un tío bastante inteligente. ¿Quieres sacarte unos chingens? Si me pagas bien, tienes toda mi atención. Depende de la calidad de la información. Desgraciadamente, colega, me tengo que largar. Ir a hacer masa ahí detrás. La cena era dinamita, viejo. Te veo luego. Vale, pues este se va. A ver, ¿quién más podemos interrogar? Una noche preciosa, ¿verdad? Cuando el negocio va bien, la noche siempre es bonita. Cuando el negocio va bien, la noche siempre es bonita. A ver. ¿Esta chica nunca ha venido a comer por aquí? No. Todas las nenas son iguales para los viejos. Esto es de tu local, ¿verdad? Puede ser. Las chuletas no las malas del restaurante de Yoshi. ¿Del restaurante de Yoshi? Esto es de tu local, ¿verdad? Sí, señor. Si me hace un favor, ¿puedes repartir esto por la comisaría? ¿Por la comisaría? ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado el chef para ti? Tuve un mes. El chef jefe cocina todo tipo de nuevos yusos. ¿Qué es lo mejor que tienes esta noche? Acaba de llegar un pedido de toro. No crea que se lo ofrezco a todo el mundo. Limpia como una patena. Eres de puta madre, Howie. ¡Qué grande, tío! Nos vemos luego, Howie. Vale. A ver, eh, ahí hay una flecha. Vamos a ver por dónde se entra, por aquí. Ah, vale, la cocina. Esto es la cocina, vale. Vamos a preguntarle a este. A ver, tú. ¿Qué me cuentas? Howie dice que eres el chef jefe. No volver aquí. Aire irrespirable. Solo será un momento. ¿Conoces a esta chica o no? No, no. Yo saber a quién conozco y a quién no. No conocer a ella. Piensa con más detenimiento. Vale. Quizá haber visto alguna vez. En la estación. Ir al norte en tren bala. Al norte, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, vale. Aquí hay lío, eh. Aquí hay lío. Vale. Pistola en mano. Pistola en mano. El tío nos ha tirado aquí esto. Vale, vamos allá. A por él. Así que la viste, eh. Así que la viste. Vale. Por aquí digo yo que se irá al callejón. Vamos por aquí. Vale. Eh, una cosa, gente. Creo que aquí se podía grabar, ¿no? Sí. Vamos a poner al cabi. Venga. Por si acaso guardamos. A ver, vamos a... No, 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 no voy a... No, 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 no. A este no le voy a... Eso. Ostras, a ver si lo iba a matar. Vamos a preguntarle. ¿Ha pasado por aquí un tipo grandote? Quizá. ¿Tienes algún chingén suelto? Lo siento, colega. Solo tengo billetes de 100. Eso servirá. Eh, tú. Eh, tú. Eh, tú. A ver. Hay alguien. Vale, una matrícula. ¿Es una matrícula eso? Nada ni remotamente interesante. Pero, diablos. Si tenía que hurgar entre la basura, no debía hacerme ilusiones. Vale, carta, chuchería, declaración, trozo de cromo, vídeo de detalle, perro, menú sushi, marca y color de coche, Lucy. Envoltorio, declaración, chuchería, carta de referencia. Vale, no tenemos nada más. Imagen de los huellas laterales, declaración de la gente. No sé. Eh, carta de referencia, chuchería. Vale, objetos. ¿Serán objetos esto? Vale, me parece que son objetos. Envoltorio, carta, chuchería, trozo de cromo, placa de matrícula. Aquí. Vale, hay una carta de matrícula que a lo mejor eso lo podemos meter, lo podemos meter en la base de datos. A ver, vamos a entrar. Si podemos. Bueno, no me gusta nada esto, eh. A ver. Buah. Ah. Vale, parece ser un edificio abandonado o algo así. ¿A esto? Sin ningún interés. No hay interés. Sin ningún interés. Ningún interés, vale. Ningún interés. Por aquí. A ver, vamos a subir. Si es que podemos subir, no lo sé. Vale. Tiene que tirar recto, ¿no? Vamos. Cerrado. Cerrado. Cerrado, ¿no? Vale. ¿Y qué hacemos? El tío ha huido. Ya no podemos hacer nada. No. Cerrado. Cerrado. Vale, pues me parece que no podemos hacer nada, gente. El tío salió corriendo por patas. O nada. Nada, gente. Nos vamos. Me parece que no podemos hacer nada aquí, eh. No podemos hacer nada. A ver. Es que siempre me llama la atención esto. ¿Esto se puede coger? No, no se puede coger. Vale. Pues nada, people. Si volvemos aquí dentro, ¿qué pasa? Vale, a ver si dejo este alguna pista por aquí. No. Vale. Vamos a hablar con este. Nos vemos luego, Huawei. Vale. Jefatura de policía. Aparcamiento de McCoy. Animales. No sé, tío. Vamos a... Vamos a Animales Lucifer otra vez. Vamos a volver otra vez. Venga, pero ya no hay nadie. Aquí ya no hay nadie, tío. Ya se fue todo el mundo. Ya no hay nadie. Sí. Vale. Aquí ya no hay nada. Esto es el... Vale. Este es el coche. Esto es todo el coche. ¿Se podrán entrar aquí? ¿Otra vez? Ya, pero el tío este ya no está. Se ha pirado. El de la tienda se ha pirado, gente. No podemos ya hacer nada. Menuda mierda. Se ha pirado, gente. No, pues me parece que aquí no pintamos nada. Me parece que aquí tenemos que ir a la comisaría o algo así. Pero bueno, gente. Vamos a dejar este primer capítulo de este Blade Runner del año 98 aquí. Que para mí me hace mucha ilusión recordarlo. Sobre todo para los nostálgicos de la época. Para los de mi... Ya sabéis, de mi época. Los que tenéis más o menos mi edad. Con 35 años, no sé. Yo tengo 35 años. No sé cuántos tendréis vosotros. Pero si habéis vivido este juego o lo habéis jugado después. O no lo habéis jugado. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo para aquellos nostálgicos que les gusta ese ambiente de tipo retro. Tipo Cyberpunk de la época de Blade Runner. Que de aquella siempre se sacaron muchos juegos basados en películas. Como el juego de Congo. Expediente X. Ahora este juego de Blade Runner. Pues bueno. Había muchos juegos de aquella época. Que por desgracia ahora es muy difícil emularlos. Pero bueno. Siempre, siempre es muy divertido traerlos y recordarlos. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Lo de siempre como siempre. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si no os gustó. Y si me queréis dar como siempre ese pequeño apoyo de más. Que necesitaría para seguir creciendo. Y se agradecería un montón. Ahí arriba tenéis la caja de suscripción. Nada más, gente. Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Cuidaros mucho. Ser buenos. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí con Ray McCoy de Blade Runner. Cuidados, gente. Chao.